Tenemos retos semanales con bonos acumulables sin fecha. Centro de simulación Escudería Madrid. No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la pasión del motor en nuestras instalaciones. Contamos con la mejor plataforma del mundo y hardware de primera. Tenemos a tu servicio lo mejor para convertirte en piloto de competición a precios muy asequibles. Además tenemos retos semanales con bonos acumulables sin fecha de caducidad. Aprovecha la oportunidad de poder disfrutar junto a tus amigos de una experiencia de conducción virtual sin igual. Para tu empresa también podrás organizar tu actividad Team Building donde pondremos a tu disposición todo cuanto necesites para convertir de este día una experiencia única para tus empleados. Encuéntranos en Las Rozas Madrid. Muy buenas noches y bienvenidos una semana más a la carrera de los viernes Escudería Madrid. Estamos en el circuito de Ocayama Corto. Estamos con los cortacéspedes, con los Ford Legends. Y bueno, hay que decir, estamos en un circuito que va a ser muy complicado hoy para los pilotos porque es un circuito con curvas de derechas y este Ford Legends está configurado para curvas de izquierdas. En todo el circuito hay solo dos curvas de izquierdas y hoy lo van a pasar muy mal. Sin más, vamos a pasar a presentaros a los pilotos que están hoy en los simuladores. Tenemos en el simulador número uno a Guillermo Curiace que vuelve después de dos semanitas. En el simulador número dos tenemos a Javier O'Connor. En el simulador número tres tenemos a Álvaro Blanco. Simulador número cuatro tenemos hoy una persona muy especial. Esperad que lo estoy buscando. Aquí lo tengo. Tenemos ni más ni menos que a Jorge Vilches Jr., al hijo del jefazo. Ahí lo tenemos corriendo, ahí lo tenemos intentando darlo todo. Yo creo que va a ser incluso mejor que el padre. O sea, ya lo veremos, ya lo veremos hoy en la carrera. Entonces, en el simulador número cuatro tenemos al hijo del jefe, Jorge Vilches Jr., que ahora dentro de poco va a cumplir años, quince añitos el chaval. Y en el simulador número cinco, dejarme que lo busque, aquí lo tenemos en cuarta posición, ni más ni menos que a Diego Varela. Aunque tenga la foto, se me escapó la foto de Nico Abella, lo siento, pido disculpas, pero tú no es a Diego Varela. Me recuerda un poco un DJ que había a principios de siglo, de Tecno, que era, creo que era, se llamaba así Diego Varela. Yo me acuerdo que se pillaba Varela. Pinchaba bastante por Madrid. Y bueno, es lo que tenemos parado, chicos. Esperemos que os guste la combinación. Decidme cómo se oyen los coches y si se nos oye bien. ¡Bajito! ¡Se oye bajito! Ah, vale. ¿Emilio? Sí. Ah, pero que estás aquí. Llevo aquí dos horas, picando o porreando la puerta de cabina, a ver si abrías de una vez, mango. Ah, bueno. Pero tú no tenías programa de radio hoy, ¿no tenías que estar en un programa de radio? No, 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 si no me has dejado. Me has puesto a pagarte un burro por Twitter. Sí, pero... Cualquiera va al programa de radio. Pero, aún así, tú tenías programa de radio. Y yo no sé. Y digo, bueno, nada, deja que vayas y toma las cosas, lo despídeme y busco a otro. Pues no, pues no va a ser así. Uy, 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 ¿cómo se va ese coche? Bueno, que te digo yo que decía Ana Patricia que se te escuchaba bajito. Ah, se me escucha bajito. Bueno, subo el volumen, no tengo ningún problema. Vamos a ver si se me escucha mejor ahora, o si se oye más los coches, decírmelo, y lo voy cambiando. Bueno, pues cuéntame, ¿cómo es el programa de radio? ¿Estás aquí en Escudería Madrid? ¿Estás el miércoles en ACI? ¿El jueves ayer? ¿La música, la música. No, no, que si la música ya terminó. El jueves la hora golfa con Emilio Gutiérrez. Estás en todos lados. ¿Cómo te lo trabajas, Emilio? Pues con mucha vitamina C y con ilusión. No, no, nada. Este día David Fernández me pidió un pequeño favor, en el sentido de que si podía cubrir una atención de un compañero que lo hace habitualmente, y bueno, pues ahí hemos hecho lo que hemos podido. Bueno, mira, tengo a dos pilotos de Escudería Madrid bastante juntos en séptima y octava posición. Tenemos a Jorge Vilches Jr. en séptima posición, ojo, y bueno, acaba de caer a la novena posición Diego Varela, estaba ahí juntito al... Aunque veis la foto de Nico Avella, se me escapó. Es complicado el tema este de la tío, tú lo sabes, Emilio. Pero bueno, da igual. Sí, pero sí que se le ven mejores manos a Jorge Jr. que al jefazo, ¿eh? Sí, 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 porque mira, Jorge Jr. ahí está en el top 10, ¿eh? Muchísimas mejores manos. Vamos, ¿dónde va a parar? Top 10. El padre estaría en la posición 32-33. Ahí hay 32-33, 34-35, 35-37, no, 37, no, porque estás tú como piloto, 36 pilotos. Él estaría sobre la posición 30-35, creo yo, el padre, ¿eh? Sí, 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 seguro, vamos, seguro, vamos. Bueno, está ahí, ahí, al lado mío. Mira, dice Juanchi. Te tienen corrido, Emilio. Ja, 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 el Juanchi. Bueno, Juanchi que creo que estaba interesado en el campeonato que empieza ahora dentro de poco, ese Grand Prix que va a empezar, ¿no? Ese campeonato de fórmula, bueno, de monoplazas, que va a ser los domingos, Escudoría de Madrid es patrocinador principal, también eres tu patrocinador, tengo entendido. Sí, en efecto, bueno, somos patrocinadores desde el canal, ¿no? Patrocinamos también con un pequeño premio, y nosotros, como somos un patrocinador exclusivo, nosotros no premiamos a los primeros. No, 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 premiamos décima, décimo primera y décimo segunda posición, ¿no? Efectivamente, premiamos al top 10, al top 11 y al top 12, y porque somos así, nosotros somos, pues, un poquito de nuestra clasificación empieza ahí. Bueno, daremos 5 y dólares a esas posiciones, un poco para animarlos, ¿no? Aunque estén en posiciones de atrás, animarles eso a continuar, ¿no? En efecto, y luego también daremos una pequeña maqueta para cada categoría, con lo cual, bueno, pues, un poquito, pues, yo creo que que revertir un poco el trabajo también hacia, digamos, también los pilotos, ¿no? Que realmente al final la carrera siempre quien la da o quien la hace son los pilotos. Bueno, pues, ya veremos a ver ese campeonato, por ahora nos vamos a centrar en la clasificación, nos quedan 5 minutitos de clasificación, y estoy viendo tiempos muy, muy, muy cercanos entre todos los pilotos. El primero, Luis Teymil, seguido del hombre en pantalla, Flippy León, a 64 milésimas. Tercero está Marc De Fulgencio, a 12 milésimas. Cuarto, Juan Pablo Tannoni, a 88 milésimas. Luego está Álvaro Blanco, a 44 milésimas. David Izquierdo, a 4 milésimas de Álvaro Blanco, desde el simulador número 3, ¿eh? Sí, efectivamente, la verdad que, fíjate, todos los pilotos ya que han logrado bajar la barrera del 1.01, tenemos ya ahí un buen paquete, 6 pilotitos que están ya ahí rodando por debajo de ese 1.01, y bueno, se prevé, salvo pequeñas fatalidades, porque el coche, la verdad que la trasera se pierde bastante rápido, se prevé la carrera por lo menos divertida. Bueno, tenemos a Javier O'Connor en octava posición, a casi dos décimas de Santiago Sánchez, pero luego, justo por detrás, tenemos a Guillermo Furiase a 47 milésimas. Y ojo, porque el señorito Jorge Vilches Jr., dándole una paliza al padre, decimoprimera posición, porque esto es darle una paliza al padre, lo mires como lo mires, Emilio. Bueno, lo está, lo está haciendo muy bien, fíjate, 1.01, 191, vamos, el jefazo no ve el 1.01, 1, vamos, ni pintando la goli. No, 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 además de verdad. Oye, yo propongo una cosa, que se salga Vilches del equipo de Endurance que hay de Escudería Madrid, y que entre Vilches Jr. de esa manera, el jefazo así tampoco va a tirar del cable, ¿no? Beneficia a todos. Vale, preparamos una encuesta y mañana la lanzamos en Twitter, a ver qué opinan. Ah, bueno, y tenemos aquí a otro de los pilotos de Escudería Madrid, decimocuarta posición, ¿a quién tenemos, Emilio? En decimocuarta posición tenemos a Yosu, Yosu Solagure. Gollum, 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 le ponga las fichas a mi vecino, Juanpi, vamos, crack, dice Juanchi, Juan Pablo Tanoni, que está ahora mismo en segunda posición, a 33 milésimas de Luis Toymil, ojito, ¿eh? Están las cosas muy tensas por aquí. Está muy apretado, fíjate, Luis, 5, 7, 2, 6, 0, 4, Juan Pablo Tanoni, y Flippy, 6, 3, 6, pero es que Mar Fulgencio, 6, 4, 8, ¿eh? Cuidadito, cuidadito. No, 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 yo estoy mirando por atrás, tenemos a un piloto que es bastante bueno, Álex Castillo en 32ª posición, no está clasificando y me parece raro, ¿eh? Bueno, a lo mejor ha llegado tarde o se han comprado tarde, que bueno, que hay que pillarle un poquito el feeling, ¿eh? Al coche y al circuito, pero vamos, Álex, todos sabemos de su velocidad y seguramente que él logrará estar o subir posiciones rápidamente. Mira, dice Vilches que él hizo 1, 0, 2, estaría en la posición 26, más o menos, Javier Lago está ahí en 1, 0, 2, o sea que, bueno, no, sí, entre Javier Lago y José Trujillo en 23ª posición. Esa sería la posición de Vilches, que dice que hizo un 1, 0, 2, ¿qué pasa? Que tenemos al Benjamín en 12ª posición con un 1, 0, 2, 0, 0, 4, ¿eh? A puntito de bajar ahí al 1, 0, 1, pero vamos, mucho mejor que el padre, ¿dónde va a ir a parar? Vamos, eso, eso, eso está, está seguro que, vamos, que mejora. No obstante, lo que estoy viendo es muchos, muchos pérdidas de control, ¿eh? Enseguida el coche se cruza, va a ser espectacular la primera vuelta. Bueno, pues a ver cómo quedan las cosas. Déjame silenciar esto un momentito. Bueno, yo tengo aquí 4, 5, 6 banderas amarillas preparadas. Bueno, bueno, hoy va a estar ocupado el comisario en pista, ¿eh? Eso no cabe duda. El compi Alex tiene algo bajo la manga, dice Juanchi. Alex Castillo, que lo veíamos que no clasificaba, es que no está en pista ahora mismo el piloto. Y sin embargo tenemos a su compañero Flicky León en 4ª posición ahora mismo, ¿eh? Sí, sí, no, no, y con tiempos muy parejos, ¿eh? Está, vamos, muy, muy, muy parejo todo. Y bueno, mira, Josu se acaba de poner Golub, se acaba de poner en top 10, ¿eh? Ojo con Golub, el señor de los caminos. No, no, pero mira, tenemos en octava posición a Javier O'Connor, en novena a Guillermo Furiazé y en décima a Josu Solaguren. Tres pilotos de Escudería Madrid cerrando el top 10, ¿eh? Ojito. Y bueno, y tenemos a Álvaro Blanco en 6ª posición desde el simulador número 3, que también, ¿eh? Viene a darlo todo justo por detrás de Flicky León a una décima, ¿eh? Cerquita, cerquita. No, va a estar, va a estar, va a estar bonito, ¿eh? Y yo creo, yo creo que seguramente algún piloto no clasifique y salga atrás para evitar esa primera vuelta, ¿eh? Bueno, la semana pasada tuvimos dos montoneras importantes, ¿eh? Una, en la primera vuelta y otra fue después de sacar una bandera amarilla, que fue cuando decidimos no sacar más banderas amarillas para no quedarnos sin pilotos en pista, ¿no? Sí, bueno, la verdad que luego el relance fue un poquito complicado, pero bueno, vamos a divertirnos. Para eso están las hosts de los viernes, para descargar un poco toda esa tensión de trabajo de la semana, ¿no? Bueno, desde aquí, mandarle un saludo a David Hernández, que iba a estar también hoy aquí, pero está limitada a D4.0 y no pudo entrar en la carrera. Ojo con David Izquierdo, está a cero milésimas de Mar de Fulgencio, que está a segundo, ¿eh? ¿Cómo? Es que, es que es increíble, ¿eh? Sí, 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 está bueno, de hecho tienen el mismo tiempo marcado, o sea, tremendo, ¿eh? Tremendo. Bueno, están muy on fire, luego está Joel Rodríguez Rodríguez, que está a décimo primera posición a dieciocho milésimas de Gollum, justo por detrás a cuarenta y dos milésimas y ya bajó al 1-0-1, ojo, tenemos a Jorge Vilches Jr., acaba de bajar casi un segundo de... en su vuelta, ¿eh? ¿Cómo están, eh? Es que están, vamos, guerreros total, ¿eh? No, no, lo están, lo están haciendo bien y, bueno, ese top, de momento, fíjate, tenemos ya siete pilotos por debajo del 1-0-1, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Ocho pilotos por debajo del 1-0-1, acaba de unirse Marcos Martín, cuidadín, cuidadín. Bueno, estábamos enfocándolo a falta de dieciocho segundos, nos dice Juanchi, mucho nivel con estos cacharritos, y es verdad, o sea, se está viendo un nivel importante, ¿eh? Están ya los pilotos terminando de dar las vueltas, y nos quedan pocos pilotos en pista, está, hombre, un piloto de Cherokee, que decía hace un pollo que no veía, a Borja Fernández Guimerans, y se acaba la clasificación, Emilio, vamos a ir rápido a cómo quedan las posiciones, a ver si nos da tiempo de cierras, porque son bastantes, y a lo mejor no da tiempo. Así quedan las cosas. La décimo séptima para José Rodríguez, décimo octava para Diego Dopacio, décimo novena para Juan Ordu, posición 20 para Javier Lazaro, 21 para Borja Fernández Guimerans, 22 para David Pascual, 23 para Pablo Soler, 24 para Juan Carlos Martín, 25 para José Trujillo, 26 para Samuel Morales, 27 para Miguel Ponce, 28 para Manuel Cordo Ríos, 29 para Javier Lago, posición 30 para Jacobo Usín Levas, posición 31 para Víctor Garriga, 32 para Iván Escario, 33 para Daniel Molina, 34 para Alex Castillo, 35 para José Naranjo Granado, así quedan las posiciones después de 15 minutitos de clasificación. Yo estoy buscando dónde está Luis Emil, aquí lo tengo, nos vamos con Luis Emil, para ver esta salida. Vamos, vamos, que esto ya va a arrancar. No, mira cómo está, eh. Bueno, quedan 30 segundos porque, claro, Emilio está como piloto y va a pasar, vamos a tener que esperar esos 30 segundos gracias a Emilio, darle las gracias a esta espera para poder empezar a ver la carrera a Emilio. Bueno, acabo de hacer lo que es una Ichigo Sanada. Efectivamente, muy bien dicho, sí, 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 sí. Oye, para una vez que no las hago yo, las Ichigo Sanadas, ¿no? Hace tiempo que no hago una Ichigo Sanada, tengo que hacer alguna un día ya. Vamos, 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 que va a estar bonita la primera cura. Va a empezar, te dejo el honor, Emilio. Uno, tres, dos, uno, ¿qué? Green, 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 vamos, 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 ojo. Ahí empieza. Hay que haber salido falso, cuidado, cuidado. Veíamos un piloto que salía falso, mira cómo vienen todos a la primera curva. E impresionante lo que estamos viendo aquí. Vamos a ver que no hay accidentes, parece ser que no. Parece que está todo bien por atrás, ¿no? Sí, sí, estoy en la parte de atrás, de momento no se ve ningún toque. Mira, 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 es igual, hay de todo por aquí. Madre del amor hermoso, cómo están las cosas por aquí. Guillermo Furia, se octava posición peleando ahora mismo. ¿Con quién está peleando? Espérate que es que se me descontrola esto. No te lo tengo aquí. Con Marcos Martín estaba peleando ahora mismo. Mira que es igual, justo por detrás, Emilio. Ahí está Javier O'Connor. Javier O'Connor por el exterior. Josu Solaguren justo pegado al haciéndose en paralelo. Y por detrás de ellos viene Jorge Vilches Jr. Ahí lo tenemos intentando dar casa a Joel Rodríguez. Por la parte de adelante, Luis Toymil va cogiendo ventaja. Ahí lo vemos a tres décimas. ¡Uy, accidente, accidente! Un piloto de escudería Madrid. ¿De quién? ¿De Josu Solaguren puede ser? Sí, 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 Josu Solaguren. Pero sigue, se mantiene en pista. Ahí está con Sol Rodríguez ahora mismo en paralelo. Tiene el exterior y tiene todas las de perder. Se mantiene en pista. Gollum, Gollum en busca del anillo. Ese anillo que no lo termina de encontrar ahora mismo. Y por atrás tampoco está mal la cosa. Hay bastante pelea. Está genial. Era la posición 26. Como carros caballero 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 perdía el coche. Diego de Pacio también. Diego de Pacio. Diego de Pacio que lo recupera. Y siguen todos en pista. Increíble. Tenemos a dos pilotos fuera. Mira Javier O'Connor ahora mismo décima posición. Cerrándose top 10. Por detrás Joel Rodríguez. Y justo pegado a él. Jorge Vilches Jr. Estamos viendo aquí una pelea. Un sándwich al piloto de Nitrox. Creo que forma parte de Sol Rodríguez. Uy, como se le iba ahí al coche. Vamos a ver. Está todo bastante bien. David Izquierdo. Tercera posición. A cuatro décimas de mar de expulgencia. Estamos viendo salir un coche de boxes. Que no pase nada. Y mientras tanto Joel Rodríguez. Que intenta alcanzar a Javier O'Connor. Pero va perdiendo el coche. Mira la vejísimo cuarta. Javier Lago. Peleando posición ahora mismo con Diego de Pacio. Diego de Pacio por el exterior. Y pierde la posición. O la mantiene. Mira, 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 mira. Sí, sí, sí. Donde, donde, donde. Dime. Pero la posición. Diego de Pacio. Que estaba superando un coche. Un doblado. Que tenía el coche bastante dañado. Y bueno. Muy pocos incidentes. Para lo que preveíamos. Con este formato de coche y circuito. No, no. Un coche que está configurado. Para girar. Uy, accidente por detrás. Acuadillo de ir. Accidente. Me quiero ir por la parte de atrás. A ver. No, no, no. Pues parece que no. Javier O'Connor. Sí, Javier O'Connor. Lo vemos que tiene el coche destrozado. Le falta el morro delantero. Vamos a ver el replay. A ver ese accidente. Ahí lo vamos a tener ahora. Vamos rápidamente. Donde lo tengo. No lo tengo aquí. Se me ha perdido. Un momentito chicos. Ahí lo estoy buscando. Estaba. A ver. Aquí. Vamos a ver el accidente. Ahora sí. Estoy con sí. No, bueno, pues no lo encuentro ahora. Lo oí hace un momentito. Creo que lo pasé demasiado para atrás. Ah, no. Se le iba el coche a Sor Rodríguez. Vaya derrape que hacía hizo él. Y perdió la posición con Jorge Vilches. Junior. Bueno, no lo encuentro. O sea que volvemos a la cabeza. Volvemos al directo. Vamos a ver cómo están las cosas por delante. Un segundo Luis Emil. Luis se está yendo. Luis se está yendo. Y Mar de Fulgencio. Que viene por detrás. David Izquierdo. Le está enseñando el coche. Le está intentando coger rebufo. No sé vosotros cómo lo estáis viendo. Ahí en el chat. Un saludito para Siña Virtual Racers. Que nos dice buenas noches chavales. Buenas noches. Para ti también. Y mira por detrás. Ahí tenemos Álvaro Blanco. Peleando con Santiago Sánchez Barroso. Mira, están en paralelo. Emilio. Está peleando por esa sexta posición. Para defenderla. Santiago justo por el exterior. Mira, mira cómo se mete. Le sigue bastante de cerca. Se va a pegar. Se va a pegar. Ah, cómo lo han aguantado ahí los dos pilotos. Vamos, vamos. Fíjate cómo. Mira, mira. Sí, sí, sí. No puede. No puede. Qué bonito. Qué bonito. Ojo al exterior. Ahora va a tener que aguantar. No, 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 no. Muy bien. Vamos, vamos, vamos. Mira, mira, mira. Sigue pelando. Sigue pelando. Sigue pelando la posición. No puede. No puede. Se pega. Se pega. Ahora quiere coger el interior. Uy, se le va al coche. Se le iba al coche un poco. Álvaro Blanco le coge el interior y creo que lo va a adelantar. Suena muy difícil esta curva, ¿eh? Sigue en paralelo. Mira, 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 mira. Qué paralel. Sí, 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 sí. Al final. Sabe un poquito más traccionado. Puede pegarse. Mira, mira. Sí, sí, sí. Fíjate cómo se sale de la aspiración ahora. Pero mira por delante también David Izquierdo, ¿eh? David Izquierdo o Flippi León. David Izquierdo. La primera curva. No, no. Amagaba. Amagaba David Izquierdo. El ataque a Mar de Fulgencio. Nos vamos para... Uy. Sí, sí, sí. Juan Pablo Taroni. Juan Pablo Taroni. Clavado, clavado en la tercera curva. Se queda, se queda, se queda, se queda. Mira, mira, mira. Está esperando para coger el... Va a salir en la décima posición. Impresionante. Qué bonito. Justo por delante de Joel Rodríguez. Que estaba peleando la posición antes con los dos chicos de Escudería Madrid. Con Guillermo Furiase y con Jorge Vilches Jr. Y estamos viendo cómo van ganando posiciones poco a poco. David Izquierdo que está a dos décimas de Mar de Fulgencio. Justo por detrás su compañero Flippi León. Coche curioso el que llevan hoy los chicos de Sode, ¿no? Sí, sí. Llevan ahí un skin en formato antiguo. Muy bonito. Ahí como si fuera madera. La verdad que muy, 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 vamos, muy retro, ¿no? Sí, sí, sí. Y quiero ver dónde está su compañero Alex Castillo que no daba la salida. Mira, mira, se le pega, se le pega a David Izquierdo. Y ahora no amaga, ahora no amaga. Se ha tirado, se ha tirado. No, no, se ha tirado. La puerta a Mar y se ha curado. Se ha curado. Sí, 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 David, ¿no? Sí, 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 se ha colado. Sí, sí, es David, David. Es el que le está ganando la posición. Y ojo por detrás Flippi León, ¿eh? Mira qué sándwich por parte de Sodo el piloto de Mar de Fulgencio, ¿eh? Mira, mira cómo se abre lo más posible. Está por la hierba. Uf. No, no, iba al límite. Y por detrás, ojo, porque Álvaro Blanco está por delante de Santiago Sánchez. Y parece que le está empezando a sacar distancia, ¿eh? Muy importante aquí también la que se está formando. Porque viene por detrás Marcos Martín. Viene por detrás Guillermo Frías. Y mira, mira, lo intenta, lo intenta ahora mismo Santiago Sánchez Barroso por el interior. Le gana la posición. Sí, 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 se la gana. Qué bonito. Y ojo porque va a atacar ahora Álvaro Blanco, ¿eh? Álvaro Blanco, mira cómo quiere pegarse a él. Pero viene por detrás Marcos Martín también. Y ojo porque creo que hubo accidente. Juan Carlos Martín puede ser. Lo estaba viendo que perdía posiciones. Caía hasta la decimoctava. Me vuelvo rápidamente con Álvaro Blanco. Que sigue intentando recuperar esa quinta posición que tenía Mar de Fulgencio a dos décimas ahora mismo de David Izquierdo. Parece que Flippi es incapaz de mantener el ritmo. Parece que poco a poco se les está escapando estos dos pilotos, ¿eh? Sí, sí, se le está yendo un pelín. Si entraran en lucha podría darle oportunidad a Flippi. Mira, mira, mira por detrás. Mira por detrás rápidamente Santiago. Santiago por el interior. Mira Álvaro Blanco. Sí, sí, Álvaro Blanco por el interior. Le puede ganar la posición. Sí, sí, sí. Mantiene el paralelo. Vamos a ver, ¿eh? Se abre demasiado. Va a salir bastante bien traccionado. Y Marcos por el... Podía meter Marcos Martín también. No, pero mira, mira, mira. Mira, cubrió ahí las bases para que no lo adelantara Álvaro Blanco. Justo por detrás viene Guillermo Furiase. Y a un segundo, a un segundo está Jorge Vilches Jr. Yo quiero fichar a Jorge Vilches Jr. al equipo. Y por favor que Jorge Vilches se... Para ver que se salga. No lo queremos en el equipo, Emilio. Mira por el interior ahora, Álvaro. Mira, 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 mira. Viene Marcos, Emilio. Viene Marcos. Bueno, qué bonito. Qué bonito el cuarteto. Vamos a ver. Uy, pisaba un poquito ahí Marcos, ¿eh? De hierba. Pero lo ha aguantado. ¡Guau! Qué peleas más bonitas estamos viendo. Y qué difícil esta zona, ¿eh? No, no. Se tira, se tira, se tira el interior nuevamente. Mira, 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 mira. Vamos a verlo desde la cámara de Marcos Martín. A ver cómo lo solucionan, ¿eh? Mira, mira, mira. Lo adelanta, lo adelanta. Lo ha pasado, lo ha pasado. Pero es que era lo... Mira, ahora... Uy, casi se tocan. ¡Ay, beso, ay, beso, ay, beso! Se quiere aprovechar Marcos. ¡Ojo! ¡Ojo que tenemos pelea! Vamos a ver Marcos, Marcos, Marcos por el exterior ahora mismo. Mira cómo se quiere meter ahí Guillermo Furiase en la pelea también. Se aprovecha Álvaro Blanco. Se escapa un poco Santiago Sánchez Barroso. Se une Jorge Vinces Jr. ahora a la pelea. Sí, sí. Se están poniendo emocionantes las cosas por aquí. Óscar Romero. Buenas noches, señores. Hoy toca ver la carrera desde la televisión. Y sí, para próximas carreras que corra. Ojo, Flippi. Primera curva. Y va a fugir de un trallazo. Y aguanta ahí como una serpiente. Cuidado, cuidado. Mira, mira, mira. Sí, 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 sí. Flippi por el interior. ¡Uy! No, no, no. ¡Qué pasada! No, no. Tuvo que soltar ahí Flippi. ¿Qué pasada? Ah, que no dice Óscar Romero que su apellido es Madoz. No Madoz. Vale, vale. Es que como no lo está acentuado en Irracin, tengo que inventármelo. Lo siento, Óscar. Para la próxima me acuerdo que es Madoz. Vale, vale, vale. Es que sabes por qué me viene Madoz. Madoz en vez de Madoz. No. Por Madoz. No me acuerdo de algún actor o algo que se apellida Madoz. Y por eso me salía Madoz. Pido disculpas, pido disculpas. Nos volvemos rápidamente para atrás. Ahí está Jorge Vilches Jr. peleando con Guillermo Frías. Marcos Martín. Están peleando, bueno, desde la quinta posición no, porque se está escapando Álvaro Blanco ahora mismo de Santiago Sánchez. Sí, sí, sí. Se está escapando, sí. Mira, mira, mira. No, no me tengo que ir para atrás porque está ahí Furias. Está ahí Jorge Vilches Jr. Jorge Vilches Jr. Vamos a, uy, un golpe. Ha habido, ha habido cambio de cromos. Cuidado, cuidado. No, no, y se ha visto afectado, se ha visto afectado Jorge Vilches. No lo pudimos ver. No viene el tráfico, tiene que aguantar y la posición. Nos vamos con una cámara que podamos verlo. Se recorpora, se recorpora la carrera. Vamos a ver la repetición, Emilio, de ese golpe entre Marcos, ese besito entre Marcos y Jorge Vilches Jr. Una pequeña canicia, un pequeño contacto. Oye, para tener 15 años, lo hace mil veces mejor que el padre que tiene el doble que él, ¿eh? Mira, mira, uy, le da un besito y se va contra el muro. Qué pena, porque estaba teniendo una pelea impresionante. Esto es un piloto y no el padre, ¿eh? De verdad lo digo, esto es un piloto y no el padre. Ojo, ojo, un huracán 2.000 que está volando, ¿eh? Se está yendo ya la barrera de los 5 segundos. Ya se fue, ya se fue, completamente. Y más de expulgencio que es incapaz. Bueno, está peleando Flippi, 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 mira, mira, lo adelanta. Lo adelanta ahora mismo, Flippi. Y está diciendo que esta pelea que está teniendo con Flippi León les está haciendo que David Solano se escape, ¿eh? Mira ahora cómo se va a pegar, ¿eh? Sale bastante bien ahí, ¿eh? Coge muy bien el interior, Marcos Mador. Oye, para ser un coche tan complicado, tienes el ativo abierto, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, es que en la franja negra de abajo aparecen los pilotos que están en boxes con Toguin y con todo. Y no hay ningún solo piloto. Y eso me encanta, Emilio. No, no, la verdad que, la verdad que, vamos, yo esperaba, vamos, mucho más accidentes o acción en ese sentido, ¿eh? Bueno, pues vamos a ver por qué está Alejandro González Pacheco peleando en posición con Joel Rodríguez. Por detrás está Josu Solaguren con Pablo Soler. Viene también por detrás Mario Cueva. Y ojo, hombre, Jalejum, que está en boxes. Décima posición ahora mismo. Parece que hizo Toguin. Me parece que sí que hizo Toguin. Vamos a ver si podemos pillar. Vamos a ver que, bueno, claro, aparecía en primera posición, aparecía en posiciones altas porque hizo Toguin. Vamos a ver si podemos ver qué fue lo que le pasaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, aquí está Alejandro Iván. Aquí está. Vamos a ver qué fue lo que le pasaba a Jalejum. Con ese dorsal número 5. No me cargó la skin, parece ser. Uy, no, 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 no. Era el que estaba justo por detrás. Estaba viéndolo desde la cámara de Juan Carlos. Y vaya leche se acaba de dar. Bueno, nada, que volvemos al directo, que me enrolle mucho. Esto es culpa de Emilio. Mar de Fulgencio, Flippi y León. Emilio. Bueno, brutal, brutal lo que están haciendo. Y, wow, ya están empezando ya a tener sustos los pilotos, eh. Tanto me estaba fijando en Flippi como en Mar. Les ha pegado en esta vuelta dos tallazos a cada uno. Bueno, que, guau, tela, eh. Tela, se le tienen que poner los pelos como escartias dentro de ese casco. Bueno, y mira, mira, está por aquí Guillermo Furias en octava posición, peleando con Juan Pablo Tannoni, que está recuperando posiciones. Juan Pablo Tannoni, el piloto argentino, eh. Sí, sí, con el error. Recordemos, se le iba el coche, pero, bueno, está volviendo a rodar. Y, bueno, creo que va ahora en séptima posición, ¿no, Juan Pablo? Sí, 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 sí. Poco a poco va recuperando posiciones. Me marca que tiene tres pérdidas. O sea, bueno, recuperó tres posiciones. Estaba décimo cuando se recuperaba del accidente, acuérdate. Bueno, pues, eh, seguimos con batallas. Seguimos con batallas. ¿Dónde tenemos batallas, Emilio? Mira, la décima posición, lo que nos viene ahí. Está Joé Rodríguez, José Rodríguez también. Y Alejandro González Pacheco, peleando por ese top 10. Los tres pilotos se llevan juntitos. Un poco más rezagado está Pablo Soler con Joshua Laguren. Y Mario Cueva. Tenemos estos dos grupitos aquí. Mira, mira, mira. Joshua Laguren. ¿Cómo lo intenta? ¡Uy! Casi se pegaba. El piloto venía por detrás. Mario Cueva. Uf, apuntos tú, eh. Sí, sí, qué latigazo le pegaba al coche, eh. Sí, 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 impresionante, eh. Estamos viendo ya un desgaste importante y nos quedan 30 minutos de carrera todavía, Emilio. No, no, no. Está siendo muy divertida. Y además, yo estoy asombrado porque esperaba mucho más contacto y pérdidas de control con este extraño, digamos, pequeño y raro coche. Aún le tienes que buscar nombre, eh. Mira, nos dice Jalejón que remontó 18 posiciones pero que estoy enamorado de los de arriba, ¿no? Yo me voy a donde hay peleas, Jalejón. Lo siento. Lo siento, chiquitín. Ya verás, eh. Lo voy a tener que escuchar luego por WhatsApp. Bueno, o leer. Mira, mira. Alejandro González Pacheco. José Rodríguez. Ahí están peleando por posición. Pablo Soler. También lo tenemos aquí. Eh. Con Josu Solaguren que ya lo adelantaba. Mira cómo tapa el hueco ahí. Josu Solaguren. Una de las pocas curvas de izquierdas que hay. Y ahí van, eh. Ahí van hacia la línea de meta. Oye, me gusta esta cámara, eh. Se está viendo todo desde arriba. Se ve como estoy con una cámara personalizada. No te la puedo... Tengo que pasarte las cámaras, Emilio. Y mira por delante. Santiago Sánchez Pacheco. Está otra vez encima del eje de Álvaro Blanco. Primera curva. Vamos a ver ahora. Ojo, ojo. Hay un coche, un coche ascientado. ¿Dónde? Según estaban pasando Pacheco y José Rodríguez. No he podido ver el dorsal del coche. Bueno, bueno, pues José Rodríguez que ahí anda. Joel Rodríguez también. Está peleando posición ahora mismo con... ¿Con quién? Con Alejandro González Pacheco. Con el dorsal número 19. ¡Guau, bonito! ¡Qué bonito! Sí, 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 sí. ¿Cómo abrir ahí la cazada para evitar el ataque por el interior? ¡Qué bonito! Estamos viendo muchos ataques, ¿eh, Emilio? Sí, 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 sí. Está, 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 está muy, muy, muy... ¡Uy, uy, 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 el 33 creo que perdió el control ahí. Dorsal 33, dorsal 33. Dorsal 33, Diego D'Opaccio Era. Diego D'Opaccio, sí, ¿no? El coche amarillo, rojo. Bueno, bueno, da igual. Me voy rápidamente con Santiago Sánchez. Ahí está peleando por la posición. Por esa quinta posición con Álvaro Blanco, al piloto de Estudoría Madrid. Quiero ver, ojo, después del incidente lo tenemos en decimoquinta posición. Aquí el señorito Jorge Viltes Jr. peleando con Marcos Martín, ¿eh? Y ojo, ojo, que le ha tirado el coche ahora, ¿eh? A Álvaro Blanco. Y va a perder la posición, va a perder la posición. No, 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 no. ¡Uy, se le va, se le va! Mira, cómo con... Sí, 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 pero mantiene el paralelo. Vamos a ver, vamos a ver. Mira, tiene ahí el interior, ¿eh? Tiene las de ganar. Ahí lo gana, le gana, le gana la posición, pero ahora va a tener... Sí, 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 lo aguanta. Ahora va a tener que defender la posición en la recta de meta, ¿eh? Ojo, que quién llega ahí, sí, quién llega, llega Juan Pablo Taroni. Bien encendido por estos dos. No, no, estas seis décimas, mira cómo se va enseñando. Mira por el interior, Santiago se enseña. Qué bonito. Se enseña, se enseña, mira, 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 uy, se le iba, ¿eh? ¡Un trallazo, guau! No, no, pero es que le pegaba a los dos, ¿eh? Álvaro Blanco no se le notó tanto, pero sí se le notaba a Santiago. Y ya está encima Juan Pablo Taroni y de estos dos pilotos, Emilio. No les va a atacar, ¿eh? No se va a guardar nada. Quiere volver a las posiciones a recuperar su puesto original de salida. Bueno, va, está muy interesante. ¡Uy, se la va! Uy, no, eso no derrape eso, ¿eh? Parecía que se le iba. Fíjate, fíjate ahora, ¿eh? Cómo se abría, se mete por el interior. Sí, 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 sí. Y lo coge. Mira, y Juan Pablo Taroni y Juan Balla va a por él. Juan Pablo Taroni y a por Álvaro Blanco. Esto se puede aprovechar, Santiago, ¿eh? Sí. Una complicada esta. Se puede, mire, 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 como lo quería enseñar. Prococho por el interior, Álvaro Blanco, ahora mismo a Santiago Sánchez. Y nos dice Jale Junque, ¿cómo se nota que estoy entrenando para las gt-series, Emilio? Sí, yo no estoy... Estuve invitado el otro día y ya está. Mira, Juan Pablo Taroni para el interior, ahora mismo, en paralelo con Álvaro Blanco. Álvaro Blanco, que tiene que defender la posición como puede, hasta por el exterior. Sitio difícil para... Sí, sí, sí. Pasa, 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 Taloni, pasa, Taloni. Ahora quiere aprovecharse un poco del rebujo. De pegarse. Tiene que pegarse. Sí, sí, sí. Tiene que pegar, Álvaro, pegarse a la rueda de Taloni y que le lleve, que le lleve a por quién, a por su rival, a por Santiago Sánchez Barroso. Bueno, sí que... Bueno, ese es el que más pelea está dando por aquí ahora mismo, ¿eh? Ahí lo vemos desde la cámara de Juan Pablo, el cortacésped, como lo llamo yo. Hay que ponerle nombre. ¡Uy! Se le iba ahí un poco a Juan Pablo Taloni. Vamos a ver si se quiere aprovechar, Álvaro Blanco, creo que no habrá paradas con este coche, ¿no? O sea, ¿estará de combustible a tope? Pues, sí, supongo, no lo sé. Ahí me pillas. La verdad que no le he mirado cuando entré a la configuración. No le he mirado, ¿eh? Bueno, y por detrás, décimo, tercera posición, Pablo Soler peleando ahora mismo con Jorge Vilches Jr. Mira, mira, mira cómo se le enseñaba. Ahí un golpe por detrás, no pude ver qué pasaba. Pero ahí está Pablo Soler defendiendo esa décimo, tercera posición con uñas y dientes. Viene por detrás Marcos Martín también, que era el que le daba el besito a Jorge Vilches Jr. Y ahora antes, no sé si te acuerdas. Pues ahí sigue, ¿eh? Está otra vez detrás de él. No sabemos qué le pasó, si tuvo también un trompo o algo. Pero tenemos pelea ahí, ¿eh? Me vuelvo rápidamente con Santiago. Santiago. ¡Uy! Como cruzaba el coche ahí. Se quiere aprovechar Juanpi. Juanpi Tanoni. Mira cómo se abre para trazar bien y coger bien el interior y salir mejor traccionado, ¿eh? Uy, uy, uy. Estamos yendo a Magos y se está quedando, ¿eh? Se está quedando Álvaro también un poquito arrezagado, ¿eh? Bueno, también a lo mejor está intentando conservar un poco de rueda. Quedan todavía 24 minutos y ya lo están pasando muy mal, ¿eh? Sí, sí, no, no, no. Está claro que efectivamente el coche tiene su complicación. Es muy divertido, pero es complicado, ¿no? Sobre todo en este circuito girando al revés del setup. Dato interesante. Flip León alcanzó a David Izquierdo. Está a tres décimas, pero viene por detrás Mar de Fulgencio a un segundo, ¿eh? Ojo, y a cuatro segundos Santiago, ¿eh? No nos conviene entrar en pelea, ¿eh? No, no. David Izquierdo. Ojo de Potaroni. Guay, Tarónico. Bastado ahí. Un como ha estado. Como ha estado. Podría haber habido un trágico medio ahora mismo. Qué bonito. Le dice a señas que formalitos están los niños en pista. Yo pensé que estarían en plan gáser. O haciendo el gamberro. Con este coche solo les faltan los barriles de whisky de la época de la ley seca. Efectivamente. Efectivamente. Oye, pues se está juntando Santiago. Bueno, no. Se mantiene, ¿eh? Pero Mar de Fulgencio ya está menos de un segundo de Flip León, ¿eh? Ojo porque tenemos pelea aquí en esta tercera posición también, ¿eh? Y cuidado porque el grupo también de Santiago, de Juan Pablo Tanoni y de Álvaro tampoco está nada lejos de ellos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Sí, sí. Bueno, y vamos a ver qué pasa con Álvaro Blanco, que está ahora mismo a medio segundito. Y mira, Tanoni, Tanoni, Tanoni por el interior. Tanoni, Tanoni, Tanoni que se enseña. Se enseñaba. Le está diciendo, cuidado que voy a por ti a Santiago. Tienen el tráfico delante. Cuidado a ver cómo lo gestionan. Bueno, yo creo que hasta ahora lo han gestionado siempre bastante bien, ¿eh? No creo que haya problema, ¿eh? Este coche es complicado, pero es que también vienen peleando, ¿eh? Esos otros dos pilotos. Cuidado. No, creo que es Diego Dopacio, ¿no? Sí, sí. Mira, mira, mira. Se deja doblar el dorsal número 15 tranquilamente. Y el dorsal número 33, que es Diego Dopacio, que es el que tienen que adelantar ahora mismo. ¡Oh, y qué golpe, qué golpe! Álvaro Blanco, Álvaro Blanco. ¡Madre del amor hermoso! Pero es que era un doblado el que le daba. ¡Emilio, era un doblado! Bueno, habría que ver la repetición. Bueno, vamos a ver la repetición, ¿eh? Vamos a ver la repetición, sí, señor. Vamos a ver qué era lo que pasaba con el doblado. No sé si es que se lo fue el coche. Un momentito. Tanoni pasa en la primera curva. Sí, sí, supera. Superó Tanoni a su rival ahora mismo. Mira, mira, estábamos viendo en directo la repetición a cámara lenta. Cómo se le iba el coche, el número 15, la salida de esa curva. Y golpeaba con Álvaro Blanco. La verdad que es que es una lástima ver que, bueno, que ya no pueda continuar en esa pelea que estaba por esas primeras posiciones. El piloto es que diría Madrid. Porque la verdad lo estaba haciendo de maravilla. O sea, chapo. Lo estaba haciendo bien, sí, sí. Bueno, pues nos quedamos con Santiago Sánchez, Juan Pablo Tanoni, que lo adelantaba. Vemos la repetición también. Venga, vamos a ver cómo lo adelantaba Juan Pablo Tanoni. Y por ahora se mantiene la pelea. Juan Pablo Tanoni por delante. Vamos a ver que... No, no, yo lo había adelantado aquí. Vamos a poner un poco más para atrás. En la primera curva adelantaba Tanoni. Estamos en la recta de meta y estaba el doblado. Estaba Diego Dopacio y también, ¿eh? Se dejaba pasar sin ningún problema. Cómo le cogía el interior a Santiago. Uy, casi había toque. Corregía ahí Santiago bastante bien. Y se colocaba justo detrás para continuar con la pelea. Vámonos ahora al directo. Está tres décimas ahora mismo. Por delante se están aprovechando de esta pelea entre Juan Pablo Tanoni y Santiago Sánchez. Porque, bueno, se mantienen a cuatro segundos igualmente. Sí, sí, sí. Estaban a 3,9 por ahí. Y ahora se mantienen a cuatro segundos. Ojo Barroso que ataca Tanoni. Ataca Tanoni. Están en paralelo ahora. Sí, sí, sí. Mira, 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 mira. Uy, cómo cierra ahí la puerta. Ha pasado, ha pasado. No, no, pero se le va un poco el coche. Sale mejor traccionado Tanoni. Se pega, se pega. Yo creo que lo va a intentar en la última curva. Y si no, la recta de meta, Emilio. Puede ser esa primera curva donde lo intentó anteriormente. Si sale ahora bastante. Uy, uy, como se va casi por el exterior. Ahora puede aprovecharlo. Fija que ha salido con mucha más velocidad. Pero no se pone, se pone en paralelo. Se quiere, quiere esa posición como sea. Ahí está, ya está. Quinta posición. Coge el interior Juan Pablo Tanoni. Vámonos, vámonos, vámonos con Santiago. Santiago a ver si es capaz de recuperar la posición. Y mientras tanto estoy viendo Marcos Martín que ya pasó a Pablo Soler. Están peleando, están peleando. Mira ahora que tenemos a la decimotercera, Emilio. Uy, como se le va al coche. Casi se golpeaba. ¿Con quién? Con Jorge Vilches Jr. Pablo Soler que se le iba al coche. Lo controlaba bastante bien. Mar de Fulgencio. Está llegando también a Flipi León y a David Izquierdo. Ya está muy encima. Pelea por esa segunda posición. Van a pelear, eh. Sí, 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 sí. Y Tanoni está a 4,6. Se está perdiendo tiempo con la pelea de Santiago Sánchez. Ahora se ha separado un poco, eh. Parece que ha abierto un gap y que Santiago Sánchez no le puede seguir ahora mismo, eh. Uy, 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 Tanoni lo que acaba de salvar ahí. Estoy viendo a Diego Varela que está entrando en boxes ahora mismo. Y quiero ver dónde está Vilches Jr. Ahí sigue peleando con Marcos Martín. Yosuzo Laguren por delante a 6 segundos. ¿Qué más tenemos por ahí? Santiago Sánchez Barroso que pierde un segundo con Juan Pablo Tanoni. Está perdiendo el ritmo. Emilio está perdiendo el ritmo. 1-0-2-3 para Santiago Sánchez. 1-0-1-3 para Juan Pablo Tanoni. Es que le ganó un segundo en esta vuelta. Algo está pasando. Algo le acaba de pasar a Vilches. Vilches que está entrando en boxes. Ojo porque va a haber parada, me temo, eh. Y esto lo puede cambiar todo. Esto lo puede cambiar todo. Por lo que estoy viendo. No sé, comentarnos en el chat cómo lo estáis viviendo. Vosotros se le va el coche. Se le va el coche en mar de Fulgencio. Lo controla bastante bien. Muchos problemas. ¿Cambiarán ruedas? No creo, eh. No lo sé. No creo que cambien ruedas para... Queda nada. Queda un suspiro ya. No, no. Es que tú date cuenta que las presiones tienen menos presiones en las ruedas de izquierda. Porque está preparado para oval este coche ahora mismo. Sí, 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 sí. Entonces, quieras que no, va a tener un desgaste excesivo en las ruedas de la derecha. Eh, al tener más presión. Y por eso digo... Es igual, igual. Es una opción también, claro. Bueno, está entrando en boxes ahora mismo Guillermo Furias. Empiezan las paradas. Empieza la locura. Felipe León que se mantiene detrás de su compañero David Izquierdo. Ojo, porque Luis de Oymil está perdiendo un poco la zaga, eh. Está ahora mismo a 5,7 de David Izquierdo. Lo que quiere decir que le está ganando tiempo. Eh, clavaron los tiempos. 1-0-1-6 para Luis de Oymil. 1-0-1-6 para David Izquierdo. Le separan milésimas en esos tiempos. Alejandro Pacheco, que creo que... No, 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 no. Quería que entraba en boxes, ¿no? Pero le acaba de adelantar José Rodríguez. Ojo, porque tenemos también por delante a Joel Rodríguez. No, no, no. Es un doblado. Está con un doblado. Me estoy emocionando demasiado. Contarnos cómo lo estáis viviendo. Cómo lo estáis viviendo en el chat. Yo lo estoy viviendo de maravilla. Décimo, tercera posición. Pelea entre Javier Lago y David Pascual. Están todos muy on fire. David Izquierdo, sí. Parada en box de David Izquierdo. Sí, 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 sí. Lo estaba viendo ahora mismo. Vamos a ver cuánto tarda en la parada. 7-8. Vamos a ver, eh. 11 segundos en la parada. Estoy viendo paradas de 31 segundos de Álvaro Blanco, ¿eh? Y recordemos que tiene para repel. Ya sale, ya sale. Sí, sí. Vamos a ver si ahora Flipi hace la parada también. No, pero hay que ver si sale con tráfico. Que parece ser que no, ¿eh? Sale sin tráfico. Alejandro Pacheco que entra en boxes. Jesús Alaguren entran en boxes. David Pascual entran en boxes. Javier Rázaro que entran en boxes. Están empezando a entrar. Sí, sí, sí. Están empezando a entrar. Entran todos. Sí, sí, sí. Mira, mira, mira. Ahí está Flipi León. Ojo, quien no ha entrado es el líder, ¿eh? Huracán Toymil no ha entrado. No ha hecho parada aún el líder. Bueno, yo le diría más bien el señor Bob Esponja Toymil. Porque aunque no se haya hablado, en la carrera anterior también se quedaba sin gasolina, Emilio. Lo sé, lo sé, lo sé. Que nos lo dijo luego después. Uy, que tiene que recular Flipi León. Ojo, porque esto le puede beneficiar a Mar de Fulgencio. Nos vamos con la cámara de Mar de Fulgencio. Con la cámara trasera a ver quién sale antes. Sí, Flipi León, Flipi León. Sí, le bajan. Están bajando en el coche. Cambiaron ruedas. Sí, sí, sí. Ojo, ojo. Sale Tanoni. Sale Tanoni. Sale Tanoni justo por delante. Flipi se ha quedado, ¿eh? Sí, 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 Flipi. Ha perdido mucho Flipi León, ¿eh? Pero porque tuvo que recular hacia atrás. Recordemos. Bueno, pues... Pero fíjate, Tanoni. Es que Tanoni le ha ganado la posición en la parada a Mar de Fulgencio. Sí, sí, no, no. A Mar de Fulgencio y a Flipi León. Ojo. Y se coloca en cuarta posición, ¿eh? Falta que pare Luis Toymil. Y mientras tanto estamos viendo a Santiago Sánchez que está entrando ahora en boxes. David Izquierdo por detrás que ya hizo la parada. Luis Toymil parado también, sí. Vamos a ver Luis Toymil entonces. Madre, cómo lo estoy viviendo, ¿eh, Emilio? Me está encantando esta carrera. Yo creo que hay que pedir al jefe que haga más carreras con estos coches, ¿eh? Están dando mucho fuego. Ya estaba siguiendo bandera amarilla. ¿Eh? ¿Por qué? No. No, no. Que cuando dijiste, hay que pedir una bandera amarilla. No, no. Que no, que no lo he escrito, que no lo he escrito. Bueno, oye, ahora que ya entran todos en boxes, es una posibilidad, ¿no? Sacar una bandera amarilla, reagruparlos a todos y que... Y salida ha lanzado otra vez, ¿no? Sería un poco putada, pero es posible también de hacer eso. Para haber sufrido un poco a Luis Toymil, que sigue ahí en primera posición, Emilio. Ya entra Javier Lago, entra José Trujillo. Bueno, no, José Trujillo no entra. Creía que entraba, pero no entra. Se mantiene en pista. Bueno, y ojo que Juan Pablo Tannoni rueda tercero, ¿eh? Tercero, ahora mismo. No, no, tercero a 3,6 de David Izquierdo. Flip y León a 3,6 también de Mar de Fulgencia. Y Mar de Fulgencia, 2 segundos de Juan Pablo Tannoni. 11 segundos la parada de Juan Pablo Tannoni. 15 la de Mar de Fulgencia. Y ojo, porque esto quiere decir que es muy posible que llegue... No sé si llega la gasolina o no. Pero en caso de que no llegase o que llegase muy al límite, por la parada que ha hecho, es que han sido 4 segundos más rápido la de Juan P. Y mira por detrás, estoy viendo por detrás Flip y León, que está adelantando... No, no, está adelantando a doblados. No, 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 no creo. Sí, sí, sí. Sí, está por ahí el dorsal número 20. ¿Quién es el número 20? Es... Diego Varela. Lo tenemos, fijísimo, cuarta posición para el piloto. Estoy viendo aquí, ojo, pelea de chicos de Escudería Madrid. Décima posición, top 10, Emilio. Ahí están peleando. Álvaro Blanco, Josuso Laguren. ¿Tú qué crees? ¿Le dará el paso o no? Bueno, parece ser que sí, ¿eh? Bueno, parece que hubo orden ahí de equipo, ¿eh? Hubo orden ahí, ¿eh? Uy, uy, mucha orden de equipo, acaba de ver ahí. Oye, no, hay que decir, lo están haciendo muy bien y todos los chicos de Escudería Madrid, en especial este chaval, Jorge Vilches Jr. Cerca de cumplir 15 años, creo. Y ahí lo tenemos, ¿eh? Mira cómo va el jabato, ¿eh? No, no, increíble. Josuso Laguren, que nada, ahí sigue por detrás de este hombre de Álvaro Blanco, por delante, ¿no? Y pelea ahora mismo, y esa es la más próxima que se podría decir que hay, ¿no? Entre Josuso Laguren, Gallum, Gallum, y el señor Álvaro Blanco. No, no, la verdad que, bueno, ahora con las paradas, pues es normal, ¿no? Ha habido, se rompe un poco la carrera, se vuelve a recuperar algo más de ritmo tras la parada, pero claro, se rompe, ¿no? Se amplían, es lo normal que haya más distancia entre las posiciones de cabeza. Y luego, además, Flipi cometía ese error, perdía ahí unas posiciones. Bueno, ha estado muy bonito el tema de la parada, ¿eh? Perdón, no, un momentito, es que tengo hipo. Mira la decimosexta posición, Javier O'Connor luchando con Javier Lago. Esta es la pelea de los Javieres. Ahí están los dos peleando por esa decimosexta posición. Está cuatro décimas, luego por detrás tenemos a Mario Cueva, Javier Lázaro también peleando por posición. Y David Pascual que está por detrás a medio segundito. Y, no, no, y seguimos más para atrás. Jacobo Auxín Levas que está peleando con Diego Varela. Diego Varela en paralelo ahora mismo, vigésimo cuarta posición. Mira, 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 se va, se va, se va, se va Jacobo Auxín Levas. ¡Uy, golpe! Sí, 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 sí. Bueno, casi, casi, pero creo que era un piloto doblado con el que se golpeaba Diego Varela, ¿eh? No lo sé, no lo sé. Yo he visto el toque y luego el coche que se iba hacia la izquierda y pasaba otro Ford y ha estado a punto, ¿eh? A punto. Mientras tanto, Javier O'Connor, ahí sigue en esa decimoséptima posición. Esta es la pelea, creo, más, más próxima a la cabeza ahora mismo, ¿eh? Efectivamente. Aquí estamos en las partes. Para que luego me diga, Javier Jun, que estoy practicando para agentes series, ¿eh? En fin, está siendo una pelea tremenda la de Javier O'Connor, que siempre me dice que le saque a cuapo. Ahí lo estamos viendo. Peleando con Javier Lago por esa decimoséxta posición. Por detrás está Borja, por delante, perdón, está Borja Fernández Guimerans, decimocuarta posición. Por detrás sale de él está Alejandro González Pacheco intentando alcanzarle. Y luego tenemos pelea entre Javier Lázaro y Mario Cueva también. Y mira, se le está pegando, ¿eh? Se le está pegando a Javier O'Connor. Bueno, la verdad que yo lo que estoy alucinando es con lo delicado que tiene que ser la conducción del coche para no perder sobre todo la trasera cuando estás incluso batallando con otros pilotos. Porque ya es de por sí solo en pista. Es complicado, pero cuando tienes otros rivales ahí que tienes que hacer cambios de acelerador, de freno, presionas más rápido. ¡Ojo, ojo, ojo! Sí, 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 se le iba, se le iba, se le iba. Mira, mira. Pero, por ejemplo, en la práctica yo estaba viendo unos accidentes impresionantes, coches volando, vi de todo. Bueno, yo de hecho, por eso pensaba que iba a ser mucho más accidentada la carrera de lo que realmente está siendo hasta este momento, ¿eh? Y ojo, ¿eh? David Izquierdo acaba de robarle dos segundos el tiempo en estas dos últimas vueltas, ¿eh? Mira, Luisto Emil, la parada 11,8, David Izquierdo la parada 13,5, y a mí me da que Luisto Emil está ahorrando gasolina, Emilio. No. 1-0-2-0, 1-0-2-0, 1-2-0 para Luisto Emil, 1-0-1-2 para David Izquierdo, 1-0-1-2 también para Juan Pablo Tanoni, 1-0-1-8 para Vardis Purgencio, 1-0-1-3 para Flippy. O sea, es que hasta la, te comento, hasta la octava posición, todos los pilotos menos, menos, Luisto Emil están en 1-0-1. Mira, Javier O'Connor, Javier O'Connor, que le robo la posición, siguen en paralelo. Mira, Javier Lago, Javier Lago no quiere acceder a esa 16a posición, pero la pierde Javier O'Connor por delante. ¡Qué adelantamiento, señores! Y señoritas, que también tenemos señoritas. Y bueno, si os está gustando, por Dios, darle a like, porque estos pilotos se merecen hoy 30 likes. ¿Cuántos likes tenemos, Emilio? En este momento, pincha al directo, tenemos 12, 12 likes. Pocos likes, queremos el doble de likes mínimo, venga, animaros a darle like. Lo pongo el mío, ya está. Pero que no, que da igual que lo pongas tres veces, que lo pongas y lo quites, que no cuenta. Pero no, no, no suba más. Vale, vale. Uy, acabo de ver un accidente justo por delante de Javier O'Connor. No sé qué pasaba por ahí, ¿eh? Bueno, y se escapa Javier O'Connor, ¿eh? Pero ojo, porque Javier Lago tiene que pelear ahora con Mario Cueva, que vino por detrás. Está medio segundito Javier Lázaro, ¿eh? Y José Trujillo por aquí, quiero irme a ver qué pasaba aquí con José Trujillo, que está haciendo, debe de ser el accidente que escuché yo antes. Debe de ser lo que le pasó a Trujillo, ¿eh? Vamos a ver la repetición del piloto. Bueno, parece que Luis vuelve a rear, ¿eh? Huracán, Emil, vuelve a rear ese for, ¿eh? 1016 para Luis de Emil, 100. 1017 para el bici izquierdo, ¿eh? Estamos con la repetición de José Trujillo para ver el reply. Uy, se le iba, se le iba, se le iba al coche y... Uy, tenía accidente con Marcos. Marcos, el piloto que estaba peleando con Jorge Vilches Jr. Y ojo, porque estoy viendo, sí, Marcos Martín, que hacía el towing. Una pena, ¿eh? Porque estaba haciendo una buena carrera, ¿eh? Sí, 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 una muy buena carrera. Es un poco como le pasó también a Álvaro Blanco, ¿eh? Veíamos... Pero ojo, porque aún así con ese accidente, Álvaro Blanco está en décima posición a más de dos segundos de Jesús Oraguren, ¿eh? Y estoy viendo por aquí qué le pasa a Javier O'Connor. Se le están acercando Javier Rago, Mario Cueva y Javier Lázaro. Ojo, porque tenemos a tres Javieres hoy aquí batallando por la decimosexta posición, Emilio. Vamos a ver, vamos a ver si se juntan los... ¡Uy! Y como le... Sí, 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 sí. Era Javier... No, era Javier Lázaro. Uy, uy, uy. No, era Mario Cueva, perdón, era Mario Cueva. Bueno, pues ahí van pasando por línea de meta. Están pasando ahora mismo Marcos Martín, que está en boxes. Recordemos que hay dos parrepair, con lo cual puede utilizar el towing, que es lo que más va a tardar. Y volver a pista, aunque sea para terminar la carrera. Bueno, y nada, y queda un suspiro. Quedan cinco minutos apenas. Sí, sí, cinco minutos y Javier Rago, que se está acercando a Javier O'Connor. Y ojo con Javier Lázaro también, que ahí lo tenemos intentando alcanzar a Mario Cueva. Tenemos aquí la pelea de final de carrera, Emilio. Se está... Mira, 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 se enseña. Se salió a Mario Cueva, eh. De amaga, de amaga, se tira, se tira, se tira, se tira. Vamos a ver, pero nada. Mira, 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 por el interior. Ojo, ojo también, Javier Lázaro. Uy, mira, 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 mira. Casi se tocaban ahí los dos Javieres. Mira cómo se le pega en el rebufo. Le quiere coger el interior ahora mismo Javier Lázaro a Javier Lago. Pero es imposible para él. Se pega, se pega, se pega, Emilio, se pega. Vamos a tener batalla aquí hasta el final. Se escapa, se escapa Mario Cueva y se escapa Javier O'Connor. Y viene... Esta lucha de tres curvas les ha venido genial, eh, para abrir un poquito de gap. Sí, sí. Mira, ahí está Javier O'Connor ahora mismo a 1,3 de Mario Cueva. Mario Cueva más de media, casi un segundo de Javier Lago. Y por delante, ojo, con Alejandro Pacheco y Jorge Vilches Jr. Ahí están peleando con Borja Fernández Guimerans. Por la decimosegunda posición, mira a Vilches Jr., Vilches Jr. Ojo por el interior. Mira cómo lo adelanta, lo adelanta. Sí, 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 no. Está temprano todavía, tiene que abrir la trazada. No, no, abre la trazada, pero va a salir mejor traccionado. Mira cómo se quiere aprovechar a Alejandro Sánchez Pacheco. Sí, 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 sí. Perdón, Alejandro González. Alejandro, qué bonito, qué bonito. No, 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 pero sigue la pelea. Ojo con Borja que no quiere ceder la decimosegunda posición bajo ningún concepto. El piloto de Cherokee, ahí lo teníamos. Mira cómo coge el rebufo Jorge, cómo se enseña, cómo le hace la culebra, la cobra en este caso. Yo creo que eso sería como hacer la cobra, ¿eh? Ahí he estado yo, como he dicho, con Sanadas. Contarnos qué os está apareciendo en el chat. Venga, hombre, animaros. Que luego los pilotos ven la carrera y quieren ver los comentarios en el chat. O sea que animaros a comentarla. Mira la que tenemos aquí, ¿eh? No quiere, no quiere, bajo ningún concepto, quedarse en esa quinta posición. Jorge Vilches Jr., ¿eh? Que aún así, con el accidente que tuvo y todo, mucho mejor que el padre, Emilio. De verdad, tenemos que fichar a este chaval. El padre tiene que darle una pensada al tema, ¿eh? Bueno, lo tenemos que meter en el equipo de Endurance este chaval y que salga el padre, por favor. No, no, que lo digo en serio, que lo digo en serio, no te rías. Y por detrás Javier Lago. Vamos a ver, está ahora mismo a dos décimas de Javier Lázaro. No, no, está mucho más, a tres segundos. Vale, me está atrolando ahora un poco el time screen. Jorge Fernández no se ha separado nada, apenas nada, de Alejandro González Pacheco y de Vilches Jr., ¿eh? De JR. Mira, ahí está Andrés Nortes, vamos Vilches Jr., dice. Mira que, para serte sincero, carrera número 54 que retransmitimos. ¿Cuántas veces enfocamos tanto a Jorge Vilches como estamos enfocando hoy al hijo? ¿Nunca? Un poquito, sí, la verdad que muy poquito. No, no, en comparación, sí, cada vez que sacaba de pista a Ana Barrera, pues sí, se veía, ¿no? Porque lo sacaba de pista, era un abusón. No quería quedarse sin el puesto. Y mira, mira, mira por el interior, por el interior Alejandro González Pacheco, uy, casi se tocaban ahí, ¿eh? Uy, cómo ha estado, ¿eh? Ha estado ahí, ¿eh? Ha estado ahí nuevamente la trágico media. No, no, y nos queda un minuto cuarenta, ¿eh? Ojo, Emilio, porque esto está para terminarse ya. Serían dos vueltas, esta y otra. Sí, sí, esta y otra vuelta, ¿eh? O sea que Jorge Vilches tiene que ir a por todas, Fernández Quimerans, que parece que se escapa un poco. Mira cómo traza aquí Vilches Jr. por el interior, cómo coge ese piano. Yo creo... ¡Uy, se le va, se le va, se le va! Sí, 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 sí. Ha perdido el coche ahí. Una pena, ¿eh? Una pena, estamos viendo que se ponen nerviosos, lo recupera, decimos, sexta posición. Viene por detrás Mario Cueva, vamos a ver, ¿eh? Porque ahora tiene que pelear con Mario Cueva. Me voy rápidamente con Vilches, Vilches y Alejandro González Pacheco, que siguen peleando posición. Esa decimosegunda posición, se ponen nerviosos después de ver ese trompo de Borja Fernández Guimerans. Y ahí está. Un suspiro a acabar la carrera. ¡Uy, qué dos latijazos les acaban de pegar a los pilotos! Tremendo, tremendo. Dice Vilches que le lleven ofertas de equipos Pro y que le ofrecen nómina Pro y pagan los estudios. No, no, pues tú vente para esos equipos, los revientas como revientas el de Escudería Madrid y nos dejas al chaval aquí, el chaval que se queda aquí. Lo metemos en el equipo de Enduras, yo creo que es lo justo hacer, ¿eh? Y ojo, ¿qué le pasa a Juan Pablo Tanoni? Juan Pablo Tanoni, no sé, ¿algo le pasaba? No, no, no. Bueno, yo le veo un pista ahora mismo. Sí, 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 yo también. Bueno, y última vuelta, ¿eh? Última vuelta. Última vuelta a Luis Tremil que está para doblar a Borja Fernández Guimerans, ¿eh? Buah, cómo ha ido sin errores Huracán Toimil, ¿eh? Brutal, ¿eh? Dice Nuria, hombre, mira, tenemos a Nuria Vilches en el chat, Emilio. Que por cuánto le vende el local. Bueno, 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 lo que tenemos aquí, ¿eh? Vilches, qué calladita te lo tenías por aquí, ¿eh? Y ojo, porque tenemos Álvaro Blanco también peleando la posición. Luis Toimil que ya va a pasar por línea de meta, ¿no? Sí, sí, está para pasar ya por línea de meta. Vamos, está llegando a la última zona, a la última curva. Bueno, pues ahí pasa y va a pasar Luis Toimil por línea de meta. Gran carrera del piloto de TRC. Y va a pasar por línea de meta doblando a Borja Fernández Guimerans. Primera posición para Luis Toimil. Luis Toimil que gana la carrera. Ahí va pasando por línea de meta. Segunda posición para David Izquierdo. Tercera para Mar de Spurgencio. Mar de Spurgencio que estaba por detrás Felipe León. Y me quiero ir rápidamente con la pelea que estaban teniendo Vilches y Alejandro González Pacheco. Ojo, ojo, que JTR está encima ahora. Mira, mira por el exterior, ¿eh? Me deja el exterior, Pacheco. Tenemos a la hermana de Jorge Vilches Junior animando en el chat. Ahí está. Vamos, vamos, vamos. Uy, accidente. Acabo de escuchar un accidente. Sí, 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 sí. Coche trompeado el número 7. Y ojo, con Alejandro González Pacheco que defiende la posición. Yo creo que, salvo que cometa un error ahora mismo, Vilches se va a quedar en decimosegunda posición, ¿eh? Venga, bien, bien, muy bien, muy bien. Muy bien peleado. Bonito, bonito, señor. Hay que decir, ha chupado más cámara que el padre en estas 50. Y tres carreras anteriores. Las cosas como son. Me reitero. Jorge Vilches Junior, por favor, mételo en el equipo de Endurance. Y tú, Jorge Vilches Padre, salte. Porque así no tiras el cable. Lo bueno de tener a Jorge Vilches Junior que entonces sí que no va a poder tirar del cable. Vamos a poder correr y todo desde casa, Emilio. Bueno, sí, eso, eso, pues, hombre, mirando desde el punto de vista, creo que mañana habría que lanzar algo a Twitter diciendo, ¿queréis al hombre del cable o queréis a J.R.? Sí, encuesta, sí, hacemos encuestas, ¿te parece? Sí, 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 yo creo que sí, ¿eh? Que hay que lanzar algo porque no puede ser, no, 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 que va. Vilches, Vilches tenía que jubilarse. Sí, sí, sí. Mirá una Patricia que dice Carrerón. Vamos a ver cómo quedaron las posiciones. ¿Te parece, Emilio? Dale, dale, dale. Después de estas 44 vueltas, mire, 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 ahí estaba trompeando. Vamos a ver cómo quedaban las cosas. Primera posición para Luis Emil, segundo David Izquierdo, tercera posición, uy, mira, está yendo en dirección contraria. Tercera para Mar de Fulgencio, cuarta para Felipe León, quinta para Juan Pablo Tanoni, sexta para Santiago Sánchez Barroso, séptima para Joel Rodríguez, octava para Álvaro Blanco, novena posición para Gollum, Gollum. Décima posición para, déjame mirar, déjame mirar la chuleta, sí, tengo que mirar la chuleta. Para Guillermo Furia, sé que no me salía. Décima primera posición para Alejandro González Pacheco, décimo segunda para Jorge Vilches Jr., décimo tercera para Javier Oconor, décimo cuarta para José Rodríguez, décimo quinta para Borja Fernández Guímeras, después de ese trompo, décimo sexta para Mario Cueva, décimo séptima para Javier Lago, décimo octava para Javier Lázaro, décimo novena para David Pascual, posición 20 para Juan Carlos Martín, vigésimo primera para Diego Varela, de posición 22 para Jacobo Usín Levas, 23 Diego Dopacio, 24 Manuel Cordos Ríos, 25 Miguel Ponce, 26 Iván Escario, 27 Víctor Garriga, 28 Pablo Soler, 29 Marcos Martín, posición 30 para José Trujillo, a ver, aquí, aquí, 31 para Carlos Carvallés, 32 Samuel Morales, 33 Joel 10, 34 Daniel Molina, 35 Jalejum, posición 36 Juan Ordo, 37 José Naranjo Granado, 38 Alex Castillo, 39 Emilio Gutiérrez Suárez. Así que dan las cosas después del carrerón que veíamos, Emilio. Yo la verdad que, este me lo voy a subir hasta mi canal, fíjate lo que te digo. Ha estado muy divertido. Bueno, me imagino que Rey sabería cuál es la combinación de la semana que viene, ¿no? Sí, por favor. Pues la semana que viene, una combinación en la cual no va a poder correr Emilio Gutiérrez, que le encantaría, va a ser ni más ni menos que Mon Panorama con los GT3. Pues deberías dejarme correr. No, 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 no puedes, Emilio. Venga, infinito. Que no puedes y ya está. Una media vuelta a la salida para entrenarla. Que no, pues la entrenas en la josquilla por ahí, tío. Que tú tienes que estar aquí, ¿eh? Para luego el día siguiente estar allí. Ya, pero ya puedo estar allí el viernes. Que no, coño. Que no, narices. Que no, narices. Que no te voy a dejar correr y ya está. Vale. Bueno, pues. Que maldés. Perdón, disculpas por mi lenguaje soez. Le pido disculpas. Y bueno, pues lo que os decía, la carrera de los viernes la semana que viene, Mon Panorama con los GT3. Por mi parte, darles las gracias, Emilio, por estar esta noche con nosotros como cada viernes. Mil gracias, Emilio. Nada, un abrazo. Y lo vamos a ir dejando por hoy. Ya sabéis, si no estáis suscritos, suscribiros. Darle a la campanita para que os avise todos los viernes de la carrera de los viernes. Y por mi parte, nada más. Nos vemos la semana que viene. Un saludo y chao, chao. Un abrazo a todos. Buen fin de semana. Bueno, y ahora que acabo de mutear a Emilio, decir Emilio de misión. Centro de Simulación Escudería Madrid No te pierdas la oportunidad de disfrutar de la pasión del motor en nuestras instalaciones. Contamos con la mejor plataforma del mundo y hardware de primera. Tenemos a tu servicio lo mejor para convertirte en piloto de competición a precios muy asequibles. Además, tenemos retos semanales con bonos acumulables sin fecha de caducidad. Aprovecha la oportunidad de poder disfrutar junto a tus amigos de una experiencia de conducción virtual sin igual. Para tu empresa, también podrás organizar tu actividad Team Building, donde pondremos a tu disposición todo cuanto necesites para convertir de este día una experiencia única para tus empleados. Encuéntranos en Las Rozas, Madrid. Gracias. 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 Gracias.